Hay que pedirle más, 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 más a la vida. Costas quiere más refuerzos para la Academia del Fútbol Nacional. Y en este video te voy a contar... Si querés tener 10 años de buena suerte, suscribite gratis al canal de mi nieto. Si no, prepárate. Novedades de último momento, quedate hasta el final porque tengo una perlita de último momento. Antes arrancamos con toda la información de la Academia del Fútbol Nacional. Ay, salté y casi me desgarro. En esta pretemporada, debajito de la gente, sin vacaciones, pero repleto de noticias. Arrancamos con Nicolás Reniero. Sí, el principito, ese clavo, ese yunque que verdaderamente Racing no se puede sacar de encima y que le costó casi cuatro palitos verdes, no se presentó a entrenar en el predio Tita Matiusi junto a la reserva. Lo que cuentan desde su entorno es que está cerrando y finalizando algunos detalles como para jugar en otra institución a préstamo. Recordemos que Costas le dijo, no, acá no maestro, vaya tranquilo. Y entonces se tenía que presentar con la reserva, pero arreglará su futuro en otra institución en las próximas horas. Mientras tanto, Reniero pegó el faltazo. Che, me agité con el salto, estoy mal físicamente. Además, hay que hablar de que a esa cita con la reserva hubo algunos jugadores profesionales que sí asistieron. Es el caso de Evelio Cardoso, de Fernando Prado, que se está recuperando de una rotura de ligamentos. También de Gastón Viera, de Ángel Gómez y de Fabricio Domínguez, que renovó contrato por dos temporadas más en Racing y va a ser cedido directamente al Sport Recife de la segunda división del fútbol brasileño. Atención también, porque ahora hablamos de Gabriel Arias. Finalmente se enfrió la negociación con Estudiantes de la Plata porque el pincha no está dispuesto a poner cerca de un millón y medio de dólares por la totalidad de la ficha de Gabi Arias. Y entonces está, por lo menos, en punto muerto la negociación. Sí se habían acercado desde el equipo donde Verón es vicepresidente al salario que Arias exigía, pero por ahora no hay acuerdo con Racing. Y entonces, con un arquero que tiene contrato hasta diciembre del 2025, si no hay arreglo entre ambos clubes, está por el momento caída la tratativa. Pero sí hay que decir que, en el caso de que Gabriel Arias siga en Racing, el que pidió emigrar es Matías Tagliamonte. El arquero surgido de Atlético Rafaela entiende que, si se queda Arias y también está Canveses, él no va a tener ningún tipo de lugar y para ser tercer arquero prefiere ir a otra institución. Su representante le busca de inmediato un club de primera división del fútbol argentino y no descartan que pueda encontrar justamente un nuevo destino. Preguntó por el Independiente de Ríos de Mendoza y también Tigre. Hizo un sondeo por el Bigotín, que la verdad había tenido alguna que otra buena presentación en el pasado, pero aquel partido contra Huracán lo terminó dejando totalmente marcado y ya había dejado muchísimas dudas contra Atlético Nacional en Colombia. Incluso con esa salida corta, bueno, y un partido que realmente lo mostró como un arquero, por lo menos por ahora, muy dubitativo. Un pibe que me cae bárbaro, pero que en los partidos grandes, lamentablemente, no pudo rendir. Ahora sí, vamos con una buena, por lo menos, para la llegada de un jugador que tanto había pedido Gustavo Costas y estoy hablando de Bruno Zucculini. Oficialmente el quinto refuerzo de Racing. Hoy Bruno superó la revisión médica y de inmediato tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador de Racing tras casi 10 años sin estar en la institución. Dijo rápidamente que Racing siempre fue su primera opción y que estaba muy feliz de haber podido llegar a un acuerdo para tener su segunda etapa en el club y además dejó una perlita y tiene que ver con el dorsal. La realidad es que Zucculini pidió la camiseta número 36. Uno entiende que sus compañeros se la van a ceder. Además, me parece que no hay nadie con la 36 en el plantel y es un hecho que a Zucculini le van a permitir tener la misma camiseta que usó su hermano Franco cuando debutó justamente en el conjunto de Avellaneda. Zucculini se mostró muy feliz, muy contento y además es evidente que si Costas lo ve bien físicamente durante la pretemporada y evidentemente también lo ve apto en lo futbolístico va a ser su volante central titular seguramente acompañado de otro jugador podría ser en un futuro Nardoni. Veremos porque recién se va a reintegrar post preolímpico el 11 de febrero. Podría compartir la mitad de la cancha con Almendra, con Jonathan Gómez, con Santiago Sosa si es que llega ya te voy a dar data sobre otro de los refuerzos que está muy cerquita de arreglar. Bueno, son muchas las variantes que hay en el mediocampo con Leonel Miranda que está, uno intuye, recuperado porque a través de su cuenta de Instagram se ve cómo avanza en su progreso físico y futbolístico. También le vamos a consultar a alguien del cuerpo técnico así te damos noticias fresquitas sobre Lolo Miranda que había tenido muchos problemas de disciplina en el pasado y que de a poquito trata de encarrilarse. Zucculini, como quiere Costas tendrá un rol protagónico en el vestuario y no se descarta que sea el segundo capitán del equipo detrás de Leonardo Sigali. Por el lado de Santiago Sosa hay que decir que todavía está por verse esa negociación podríamos decir que en este momento se encuentra en stand-by ¿Por qué? Porque habían arreglado el número y la cifra para que Sosa pueda percibir el salario que él pretendía porque también habían arreglado que la opción de compra sea por 4 millones de dólares el 80% de la ficha del jugador surgido en River que en febrero del 2021 se marchó para la Atlanta United pero a último momento el conjunto de la MLS dijo no, no quiero que el préstamo sea sin cargo quiero que sea con cargo más allá de la opción de compra y todavía se dilata la llegada de Santi Sosa porque no se ponen de acuerdo en cuanto al cargo de la sesión Racing al principio estaba totalmente negado a pagar por la sesión de a poco fue Víctor Llanco entrando en razones que si no lo hace la operación podría caerse así que ahora están tratando de encontrar el monto para Costas sería importante porque es otra de las alternativas para la mitad de la cancha y es uno de los jugadores que Costas había puesto en su lista no viene con tanto rodaje del fútbol de los Estados Unidos pero al menos en el millonario asomaba como un interesante proyecto como está hoy por hoy bueno, habría que haber visto todos los partidos de la Atlanta United donde encima no era titular Santiago Sosa pero de lo que recuerdo haber visto en River me pareció un jugador con algunas buenas condiciones veremos es realmente una incertidumbre lo mismo que Zuculini que jugó 3 minutos desde febrero hasta parte de carácter oficial en River no solamente por la lesión ligamentaria sino porque de Micheli lo había relegado bastante ojalá en Racing encuentre su mejor versión viene a una muy buena edad como lo son los 30 años claro, yo tengo 3 más que Zuculini estoy hecho realmente pelota el que estaba muy cerquita y casi que faltaban detalles para que se le ponga día y horario a la revisación médica pero de pronto todo se congeló y claro ahora entiendo por qué si es surgido de la vereda de enfrente Lucas Villalba quien no se entrena a la par en Argentinos Juniors porque está buscando sí o sí una salida del bicho de la paternal club con el que Racing había acordado un préstamo con obligación de compra para el futbolista de 29 años que insisto surgió de la cantera de Maratea Fútbol Club y estaba realmente todo dado para que llegue a Racing pero Lucas Villalba se plantó y le dijo tanto a la dirigencia de Argentinos como a la de Racing que él quiere esperar una oferta del exterior que prefiere jugar en el extranjero y que por tanto Racing queda en segundo plano a ver vamos a poner los puntos sobre las 10 y no me quiero calentar porque aparte hace mucho calor escuchame Villalba de mi vida eras en Aldo Sidi un jugador limitadísimo yo creo que en Argentinos mejoraste bastante ese rendimiento y de hecho fuiste una pieza importante para el bicho en la Copa Libertadores dicho esto si te llega la chance de este de ese tenés que ir de rodillas pero de rodillas tenés que ir en bici desde la paternal Avellaneda trotando tenés que ir era la oportunidad de tu vida pibe y estás canchereando no no vemos porque yo prefiero algo del exterior ya les digo por lo menos mi opinión y quiero que en los comentarios me digan las de todos ustedes por lo menos para mí anda tranquilo máquina el que no quiere venir a Racing pues que no venga ya nos había pasado alguna vez con el colombiano Edwin Cardona se acuerdan que favor que nos hubiese hecho que dijo no yo me quiero quedar en Colombia quiero jugar Atlético Nacional quiero jugar en otro equipo no quiero venir a Racing bueno Braganig le terminó diciendo anda Racing llegó Cardona y así no fue así que con Villalba listo apuntemos para otro lado además a Gustavo Costas no lo convencía del todo va embora entonces hay que hablar de los que quedan en carrera y los que Racing tiene en la mira porque Gustavo Costas quiere sí o sí dos refuerzos más y tienen que ser dos marcadores centrales de hecho lo tuvo que sumar de emergencia a Kozlowski porque al juvenil porque Costas esperaba ya poder contar esta semana con por lo menos un refuerzo en la saga central le insiste todos los días a Blanco para que le cierre dos jugadores en esa zona los que quedan en carrera son lo dicho Héctor David Martínez el jugador de River que tiene realmente buen nivel pero que genera muchísimas dudas la tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha que en 2023 le permitió jugar apenas un puñado de minutos y el otro que está en la mira y lo venimos contando es el uruguayo Mateo Antoni de todas maneras aviso anuncio que en las próximas horas seguramente se va a sumar un futbolista importante a esta lista a Fabián de María mi colega le decían mi colega y amigo con el que hacemos Racing sin filtro de paso a paso el chivo miércoles y domingo a las 20 a mi colega Fabián de María le decían de un defensor muy importante un tapado que todavía no surgió su nombre ni en las redes sociales ni en ningún medio periodístico así que a estar muy atentos porque evidentemente de mínima un refuerzo va a llegar en la saga y para mi van a venir dos por lo tanto Racing va a terminar contratando ocho refuerzos en un año electoral Blanco se dio cuenta que necesitaba apretar el acelerador y vaya que lo hizo veremos por ahora hay cinco Sosa a punto de cerrarse sería el sexto si destraban esto del cargo el séptimo y el octavo serían dos defensores centrales amigos amigas otra vez hablé como un lorito pero estamos repletos de información ocho de enero firme junto al pueblo no sé cuándo se va a publicar esto calculo que lo vamos a terminar metiendo cerca de las 22.30 pero quería que el panorama sea completo y que lo disfruten de esta manera de paso si llegaste hasta acá te suscribí gratis dejá tu like dale quiero mil me gusta en este video y nosotros nos vemos mañana con más información de la academia del fútbol nacional claro hasta la próxima chau chau adiós nos vemos